Hola, Oscar Ringo Bonavena peleó contra Mohamed Ali el día 7 de diciembre del año 1970. Voy a compartir con ustedes los días previos de Ringo Bonavena antes de esa histórica pelea. Jueves 3. Las cuerdas del ring encerraron esta vez a un Bonavena, veloz, ambicioso, muy seguro de sí mismo y por sobre todas las cosas parecido a Bonavena. No fueron seis rounds de un apesadumbrado que quería reivindicarse. Fueron media docena de vueltas producidas por un auténtico atleta en su plenitud física. De un boxeador que no necesitó apelar a la fiereza para acorralar a los sparrings y ablandar los aguantazos. Lo mejor de la sesión, el buen trabajo de sus piernas y la velocidad con que combinó golpes arriba y abajo. Lo más divertido, sus intentos de boxear con el relator de Grossinger. Lo más emocionante, el llamado que recibió de su madre cuando aún no se había quitado la coquilla y el protector. Viernes 4 Bonavena era una mancha roja que trepaba por las colinas de Grossinger. Un encapuchado que movía los zapatones de dos kilos y medio como si fueran pantuflas. Un gran maratonista sin la más mínima seña de fatiga que corría y corría mientras sus amigos debían turnarse para acompañarlo. Tres días antes de la pelea, su físico estaba a punto. Tan bien ordenado y tan preparado para resistir un gran esfuerzo como no lo había estado en la vida. Última sesión de guantes. Allí apareció el ringo de máximo nivel que hayan visto los críticos de los Estados Unidos. Pero no solamente el boxeador que se ha pulido y perfeccionado, sino el hombre que ya no lleva al ring ninguna neurosis, como señaló un redactor del Times a despecho de la columna especializada que está dando como ganador a Clay desde hace 15 días. Ringo produjo un cierre casi magistral, debe de haber considerado que era su último entrenamiento y se preocupó por demostrar que era bien poco lo que le quedaba por aprender para combatir a Muhammad. El gimnasio, como de costumbre, se vino abajo de gozo con cada uno de los dos sidestep que hicieron seguir de largo a Ray Anderson cuando se abalanzó furiosamente sobre Oscar. Y el hielo se derretía pacientemente en los vasos de whisky, mientras los espectadores se ocupaban con exclusividad de la paliza que estaba recibiendo el morocho Molman Williams. Ringo había logrado perforar la guardia tipo Clay de su sparring y disparó una andanada de golpes internos tan oportuna y certera que si Jill Clancy no grita Tiempo, cinco segundos antes de que se cumplan los tres minutos, vaya uno a saber en qué hubiera terminado la impresionante serie de hooks y uppercuts. Desde entonces, hasta la hora de irse a dormir, Bonavena era una de esas imágenes felices que difícilmente se puedan olvidar. Sábado 5 Una larga caminata, un poco de ejercicio y masajes. A todo el mundo le llama la atención que Bonavena no tenga inconvenientes en quedarse solo. Cuando faltan dos días para una pelea trascendental, hasta los boxeadores más brillantes buscan la compañía de algún confidente. Ringo, en cambio, no se olvida de la pelea, pero tampoco está obsesivamente preocupado por ella. En la intimidad de Grossinger's no habla de Clay, ni se refugia en contemplativos recuerdos familiares, ni sientes ganas de volver. Domingo 6 A mediodía, el contingente ya está alojado en el Stadler Hilton Hotel. Basta cruzar la séptima avenida para llegar al Madison Square Garden. Cuando Clay asegura por televisión que va a matar a Bonavena durante el pesaje, Ringo garantiza que en caso de bajar vivo de la balanza, él piensa matarlo sobre el ring. Faltan 24 horas para la pelea y Bonavena pasea por la calle 32. De tanto en tanto, alguien lo reconoce. Unos lo aplauden, otros le sonríen desconsideradamente. Todos, sin embargo, le palmean la espalda. Mirá que acá no saludan en la calle ni a Frank Sinatra, dice. Imaginate cómo deben estar interesados en la pelea. Entonces, cuando veo esto, me acuerdo de la Argentina. Pienso en la cantidad de tipos que deben estar allá haciendo fuerza por mí y en vez de ir al hotel, me dan ganas de quedarme toda la noche en el Madison o de empezar la pelea ya mismo. Mirá, que me echen de mi país si mañana no me juego hasta la última gota de sangre.